Ahora sí que sentimos el verano con las terrazas a tope. Hasta Batman se ha tomado un respiro en PC, pero nosotros no paramos. Con un repaso por los lanzamientos con fallos, juegos para ordenador que debes tener controlados o el Pip-Boy de Fallout 4. Soy Eva Blanco y aquí empieza tu Daily Fix del 29 de junio de 2015. El lanzamiento de Batman Arkham Knight ha sido más accidentado de lo esperado, sobre todo en PC, donde los drivers especiales para la situación han llegado en el último momento y los parches no han estado a la altura. Incluso con las primeras actualizaciones, también en consolas, aún vemos que el juego está un poco verde, con personajes que no responden a nuestras acciones y esos gráficos que no convencen a los usuarios de ordenadores de gama alta. De ahí que en Warner Bros. hayan decidido retirar el juego de la venta y esperar a que esté más pulido. Y eso con una fecha de lanzamiento que se ha dilatado mucho en el tiempo. Pero bueno, mientras tanto, hay quien se ha hecho con el juego y ya patrulla las calles de Cotam. Con más alicientes de lo habitual, por si que hace algún bug entre tanto criminal desbocado. Hemos hecho una lista con 16 exclusivas para PC o más o menos exclusivos que no debes perder de vista. Por originales, impactantes, graciosos o meritorios en alguno de sus aspectos. Porque los juegos para ordenador tienen algo que no siempre llega a los de consolas. Llamémosle desparpajo, como yo. O sencillamente, que no es necesario pagar royalties a los fabricantes del hardware, ni pasar controles de todos los colores. ¿Libertad creativa? Pues sí, hay mucho de eso en The Bar's Tale 4. A Hot in Time, Fortnite, Routine, Torment Tides of Numerera y hasta en Total War Warhammer. Aunque tampoco debemos olvidar que usar ratón y teclado es un hándicap lejos del PC. Que las líneas del título no te engañen. No hablamos de videojuegos con la marca de Mariano Zores. Que quizá no tengas ni idea quién es, pero de cosas verdes... ¿Entendido? Un rato. Y dicho esto, dedicado a los de más de 40 o por ahí, vamos a centrarnos un poco. Vente sucia. Con esos lanzamientos que llegaron antes de tiempo y que se han convertido en símbolo de nuestro tiempo. Pero, al menos, ahora la cosa tiene remedio. Porque cuando no había internet, ¿sabes cómo se parcheaban los juegos? Pues no había más remedio que ir a la tienda y hacer lo posible con nuestra habilidad de elocuencia. Así a veces salíamos o con otro juego o con el dinero. Pero, amenazar al dependiente con tener que pasarse el juego hasta el décimo nivel, que era donde se colgaba, pues solía funcionar. ¿Nunca te ha pasado? El equipo de Fallout 4 se ha apresurado a aclarar para quién va destinado el Pip-Boy real, que se incluirá en la edición del mismo nombre. Es decir, que no es para todos los móviles y tablets del mercado. Con ello, dan varios ejemplos de modelos que encajan a la perfección, como el iPhone 6, iPhone 5 o 5S, iPhone 4 o 4S, Samsung Galaxy 5 y Samsung Galaxy 4. Así como de algunos que son demasiado grandes, como el iPhone 6 Plus, Samsung Galaxy Note 4 y similares. Así que, desde Bethesda, aclaran que la intención era ofrecer un dispositivo muy similar al que se puede usar dentro del juego. Que mantenga la jugabilidad y que sea fiel a la experiencia que buscas. Vamos, que si tu phablet no cabe en el bolsillo del vaquero sin sobresalir, pues busca otro para adaptar tu Pip-Boy. Todo esto suena raro, raro, ¿verdad? Emoción no le falta al mundo de los videojuegos, dentro y fuera de la pantalla. ¿Eh, Pip-Boy? No vas a negárnoslo, ¿verdad? Hasta aquí ha llegado tu Daily Fix de hoy. Recuerda que puedes ver muchos más vídeos en IG en España en nuestro canal de YouTube y con las apps gratuitas para PS4 y Xbox One.